La Delegación de Igualdad de la Diputación Provincial de Málaga ha entregado hoy los galardones reconocidas que premian la labor de mujeres, asociaciones y entidades en pro de la igualdad en ámbitos como el deportivo, el social, el laboral y el pedagógico, entre otros, así como en la lucha contra la violencia de género. Y uno de esos galardones ha sido para la vecina de Coim y empresaria de Granja Salvi, Inmaculada Rueda. Hace un reconocimiento que no esperaba, que cualquier otra mujer de Coim se le hubiera merecido exactamente igual que yo, porque somos todas muy luchadoras, intentamos trabajar y sacar nuestra empresa adelante y día a día afrontando los problemas que se nos van presentando. Porque así, una mujer tiene, nos guste o no, tenemos más cargas familiares y sociales que los hombres en muchos aspectos. Yo he llevado siempre la parte de comercialización, más la de fuera y el más la de producción. Luchando todos los días, intentando que el cliente te compre, que te pague, y nada, así luchando día a día y afrontando todos los problemas que se te van presentando. Que nada es fácil, por todo hay que luchar y por todo hay que trabajar, pero a los problemas los hay que presentarles cara y echarlos para adelante. La Diputación ha introducido como novedad este año en los reconocimientos a las empresas y entidades sociales que han incorporado proyectos o acciones de igualdad en su estructura. Representantes institucionales del Ayuntamiento de Coim han acudido a la gala de entrega de los galardones para respaldar a Inmaculada, reconociendo su trayectoria. Es un honor poder asistir y acompañarla y además tenerla como ciudadana y como vecina de nuestra ciudad, porque Inmac es una luchadora nata, es una mujer que se ha forjado en un mundo donde principalmente estaba diseñado y pensado y programa para los hombres, pero que ella se ha hecho un hueco muy muy importante y junto con su marido regentan la explotación de una granja vícola, que bueno, es de las más grandes, por no decir las más grandes de la provincia y casi de la región. Yo creo que este premio viene a reconocer ese trabajo que viene realizando desde hace muchos años, viene a visibilizar ese trabajo muchas veces masculinizado y que todos pretendemos con la igualdad real entre hombre y mujer, que no existan oficios de hombres o de mujeres, sino que todos los oficios sean compatibles con cualquier género y Inmac cumple perfectamente esos requisitos. Cuando tú llegabas a una cocina donde las cocinas de cualquier hotel, la gran mayoría de los trabajadores, ahora hay más mujeres, pero hace 14 o 15 años había más hombres todavía, hoy 20 años había más hombres que hay ahora y tú llegabas con la carretilla y con los huevos, pues claro, siempre el típico chiste, la típica gracia que te tienen que hacer, pero algo que nada, que todo va pasando y que tú lo vas haciendo, pues le ríe la gracia un día, otro día pues te pillas el cuerpo más regular, pero bueno, lo vamos asumiendo y ya está, que no hay mayor problema que ese, vamos que no.